¿Las criptomonedas son una burbuja? ¡Crisis mundial! Las criptomonedas están generando controversia y hasta cierto punto miedo en inversionistas. Pero, ¿son estos activos digitales sostenibles? ¿Es seguro invertir en criptomonedas? ¿Realmente las criptomonedas son una oportunidad para capitalizarte? ¿O solo son una burbuja como lo ha anunciado Warren Buffett? Hablaremos de todo esto y mucho más en compañía de nuestro experto asesor y analista cripto Arnau Ramión. ¡Comenzamos! Las criptomonedas han alcanzado un crecimiento increíble. Su llegada supuso una nueva era para Internet. Se estima que el valor de las criptomonedas existentes en el mundo, incluyendo el Bitcoin, alcanza los 1.3 trillones de dólares, un valor mayor en la economía de naciones como México, Suiza, Argentina o España, cuya economía ronda el trillón de dólares. El tamaño de estos activos en el sistema financiero del mundo es tan grande que todo lo que suceda en torno a ello puede afectar a la economía de centenares de países. Pues hasta la fecha, más de 300 millones de personas en todo el planeta tienen alguna inversión en Bitcoin o cualquier otra cripto, triplicándose en los últimos 12 meses, pues hasta hace un año solo 100 millones de personas habían incursado en este tipo de inversiones. Hablando ya de porcentajes, en países como España, México, Estados Unidos y Alemania, un 15% de la población adulta invierte en criptomonedas. Mientras que en países como Corea del Sur o India, este porcentaje es mucho más grande. De hecho, en algunos países existen más inversiones en criptomonedas que en acciones en bolsa. ¿Es seguro invertir en Bitcoin? Si alguien te dice esto sin justificártelo, corre, porque en esta vida lo único seguro es que nacemos para morir. Cualquier inversión, sin importar que sea de un activo digital o físico, representa un riesgo. Siempre existe la posibilidad de ganar o perder, por eso siempre hay que tener una formación y no gastar algo que no te puedas permitir perder. Existen varias formaciones especializadas que te enseñan los riesgos, pero también las grandes oportunidades que están surgiendo en torno a esta nueva tecnología blockchain o la llamada Web 3.0. Desde inversiones a largo plazo a nuevos puestos de trabajo que surgen con alta demanda, ya que estamos en una etapa muy temprana y no existen profesionales. Un ejemplo de formación es Christomaster Academy, dirigida por nuestro mentor y asesor en inversiones, Arnau Ramión, que ya ha formado a más de 5.000 inversionistas que saben lo que hacen para proteger sus activos y generar ingresos pasivos evitando riesgos. Que por cierto, en breve dará una formación gratuita que si quieres saber más puedes tener más información en el enlace de la descripción y en el primer comentario. ¿Por qué ha caído Bitcoin y cómo deberíamos actuar ahora? Nuestro experto asesor financiero Arnau Ramión analiza la situación. Una de las garantías de que lo que pongamos se va a devaluar menos, para que cuando haya una consolidación, si yo he acumulado Bitcoin, puedo diversificar mi Bitcoin y comprar, pues ahora tengo un poco de Ethereum, otras L1, otros tokens y diversificar. Si ahora compro muchos tokens y sigue cayendo, si cae un 40% más, mis mil pasas van a ser 600, ¿no? En cambio, si compro Bitcoin, pues seguramente este 40% va a ser un 20, entonces tendré 800. Y me permitirá que cuando el mercado sea un poco más claro y más consolidado, pues poder diversificar con más capital que si no se hubiera comprado, pues, monedas más volátiles. Espero que se entienda esto. Entonces, creo que es momento de ir acumulando. No con prisa, con paciencia, no hay que gastarlo todo ahora, porque quizá en un mes la situación podría ser peor. Pero sí que es un momento de acumular tokens que nos den garantías altas, ¿no? Entonces, para mí el punto seguro es Bitcoin, estables y en tercer lugar pondría Ethereum. ¿De verdad las criptomonedas son una gran oportunidad? Desde el nacimiento del Bitcoin, con un valor de 10 centavos de dólar por unidad hasta un valor superior a los 20.000 dólares por cada uno de los últimos 10 años, las personas han visto este activo como una oportunidad de inversión en el que su dinero no paraba de crecer. Por dar un ejemplo, una inversión de 10.000 dólares en los inicios del Bitcoin actualmente sería una fortuna de más de 2 millones de dólares. Incluso una baja inversión de tan solo 100 dólares hubiera crecido hasta llegar a un poco más de 20 millones de dólares. El mercado de acciones tiene más de 400 años desde su invención y nunca otro activo en la historia se había revalorizado tanto en bolsa como sucedió con el Bitcoin. Incluso la Coca-Cola, que lleva más de 100 años cotizando en bolsa, no ha logrado una revalorización similar en sus acciones. Otro dato escalofriante sobre los activos digitales es que estudios han dado como resultado que en el mundo existen unas 18.000 criptomonedas diferentes. Un ejemplo que permite ver la magnitud de ese mercado es que la Bolsa de Valores de Nueva York, una de las más grandes del mundo, solo cotiza cerca de 6.000 acciones diferentes. De esas 16.000, 8.000 se consideran inactivas por haber representado un fraude para los inversores o por un índice muy alto en la pérdida de su valor. Pero, ¿se acerca al final? El famoso inversionista Warren Buffett, quien en los últimos 70 años ha predicho las más grandes burbujas financieras del mundo, como en la década de los 70, los 90 y el 2008, en una entrevista reciente que tuvo, declaró que para él el fin del Bitcoin está cerca. El estadounidense dijo lo siguiente, si me ofreces todo el Bitcoin que existe, no te lo compro ni por 25 dólares, no produce nada y estoy seguro que tendrá un mal final. Normalmente, este célebre señor suele expresarse de forma muy moderada, especialmente ante un medio público. Sin embargo, esta vez fue muy contundente en sus declaraciones enviando una clara señal al inversionista. En otra entrevista, Warren Buffett dijo, si voy a comprar tierra de cultivo o acciones de una compañía en bolsa, miro lo que produce al final de año, bien sea en forma de trigo o de beneficios empresariales. De este modo, no solo tendré lo que compre, sino que también tendré ese beneficio. A esto se le conoce como un activo real. Mientras que con el Bitcoin, esto no sucede. Él no produce nada por sí mismo, depende de la otra persona que llegue para venderlo a un precio mayor. Eso lo han intentado los seres humanos en el pasado con otros objetos. Con esto, el padre de las inversiones quiere dar a entender que a diferencia de los activos reales, él considera al Bitcoin como un activo especulativo. Ya que a diferencia de los reales, requiere de alguien que lo venda a un precio más alto y no garantiza rentabilidad mensual o anual a diferencia de otras acciones. El desconocimiento lleva a engaño. Al igual que en la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos de 2008, muchas de las personas perdieron su dinero por no saber realmente en qué invertían. Esto está sucediendo con el Bitcoin y otras criptos. Para pruebas, el portal Cointelegraph realizó una encuesta en donde el resultado arrojó que solo el 10% de las personas que invierten en estos activos digitales tienen conocimientos reales de la industria en la que están invirtiendo su dinero. Esto es algo preocupante que los estafadores utilizan para enseñar a las personas, ya que les prometen multiplicar rápidamente su dinero y la gente invierte sin estudiar bien el mercado. Warren también dijo algo respecto a esto. Es mejor si las personas no lo entienden, es más fácil emocionar a la gente con cosas que ellos no pueden comprender. Nadie se emociona por comprar un bono que otorgue un rendimiento de 4% al año, ya que es algo que se puede entender con facilidad. ¿Por qué el Bitcoin parece ser una burbuja según Warren Buffett? Las más grandes burbujas que han existido a lo largo de la historia tienen todas una gran característica en común. Una revalorización increíblemente alta en un tiempo muy corto. Sobre esto, Buffett también compartió su opinión. La gente cree que al día siguiente podrá tener un alto beneficio o incluso cree que alguien cercano puede tener un mayor beneficio a corto plazo. De forma inevitable se siente atraído a especular con activos que no son productivos como el Bitcoin. No solo personas comunes han especulado con las inversiones en Bitcoin, sino que personajes importantes como el presidente de El Salvador, quien utilizó los fondos nacionales para adquirir este activo con la esperanza de potenciar la economía. Lamentablemente debido a la caída del precio de la moneda, esta nación ha sufrido unos 40 millones de dólares en pérdidas, lo que ha supuesto un hack a la finanza en el país centroamericano. Lo que está claro es que el Bitcoin nunca había pasado por una situación de mercado como la actual. Y según nuestro analista y asesor de finanzas a nivel fundamental, Bitcoin es el activo que mejor conserva su valor en la historia. Como yo veo el mercado es, ha caído y ya está. No tiene que ser preocupante que caiga algo que quieres comprar a largo plazo. Y si lo es, es porque tienes dinero que no estás dispuesto a perder, cosa que obviamente nunca es una buena opción, o porque estás jugando con dinero apalancado y tienes miedo de que te liquiden. Si no es este el caso, si tienes un buen portfolio diversificado, comprendes la tecnología, es solamente paciencia. Claro, ahora quizá nos encontramos en el momento de, uff, ha caído mucho, mi portfolio se ha visto muy afectado y me gustaría comprar más si no tengo liquidez. No pasa nada. Al final, esto yo creo que el mercado va enseñando y cuanto más tiempo llevas, pues acabas llegando a la conclusión que siempre hay que tener monedas estables. Aunque al principio parece que tener monedas estables es de miedo, ¿no? Y no, no, yo voy a 100%. Y realmente es importante siempre tener algo para recomprar. Ahora bien, si no tengo ese fin del mundo, no. No hay que tomar decisiones en momentos de miedo. Yo creo que si confiáis en este sector, pues al final hay que tener paciencia y no ver esto como una catástrofe, verlo como una oportunidad y un poco cambiar la visión del asunto. Nuestro asesor personal Arnau dará en breve un curso gratis para que puedas entender y aprender a aprovechar todas estas oportunidades del mundo cripto sin poner en riesgo tu capital. Tienes toda la información en la descripción. Y de paso, no olvides suscribirte para no perderte las sorpresas de cara al próximo vídeo. Déjanos un like y comenta qué te ha parecido. Seguimos. Quizá no todo es malo. Estudios realizados por Grandview Research han determinado que las tecnologías blockchain tendrán un crecimiento de un 84.5% cada año hasta el año 2030, mientras que los resultados de otros estudios fijan un rango de rentabilidad de cerca del 30%. Sin embargo, el hecho de que el futuro de la tecnología blockchain se vea prometedor, esto no se traduce necesariamente en que sean buenas inversiones. De ahí la importancia de formarse y saber analizar proyectos y todo lo que hay detrás de las criptomonedas o la tecnología blockchain. Esta es la clave para saber moverse en este nuevo ecosistema y aprovechar todas las grandes oportunidades que nos ofrece y tenemos delante. Según nuestro experto analista y asesor Arnau, no hay que alarmarse con esta caída del Bitcoin. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que esto no es una sugerencia de inversión que tienes que aprender y formarte para analizar y sacar tus propias conclusiones. Puedes empezar con el curso gratuito de Crypto Master de nuestro asesor Arnau. Tienes más información en la descripción y en el primer comentario. ¡Hasta pronto!